Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y sin más preámbulo comenzamos Vemos los animales Madre mía, madre mía que bicharraco No se ha visto, sale corriendo, se para Pero, ahí está, le hemos dado, le hemos dado Creo que nos puede dar diamante Tenía puntuación máxima Vaya, nos ha golpeado uno por detrás y casi nos derriba Se han asultado, vamos a recuperar salud Vamos a ver, sí, sí, le hemos impactado muy bien, pulmón Vamos a ver a nuestro animal Diamante, diamante, sí Madre mía, qué precisidad Qué cuernas, por favor Con perdón, esto es un verdadero cabrón Si cogemos el diccionario, es un macho cabrío Qué cornamenta, la verdad que es precioso Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Desde luego si tuviera los cuernos hacia arriba diríamos que se parecería a un ibice Pero no, es una cabra Pero qué cornamenta Vamos a mirar y secar nuestro animal No me lo puedo creer Después del cabreo de que no se movían los animales Desde luego encontrarte con esta belleza Desde luego te calma un poco Vamos a ver si Si encontramos algo más Creo, creo que no Por eso, como siempre os digo Muy buena suerte y buena caza Si os ha gustado el vídeo Darle like y suscribiros a mi canal Hasta la próxima